¡Suscríbete! 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 La verdad es que me robas, ahora estás contigo, no volverás a amar. Si no volverás, nunca volverás, nunca volverás, nunca volverás. La verdad es que me quieras encontrar, nunca volverás a amar, nunca volverás. No volverás, nunca volverás, nunca volverás. Ya que por los sueños soy la familia, que no volverás, nunca volverás. Ya que por los sueños soy la familia, que no volverás, nunca volverás. Ya que por los sueños soy la familia, que no volverás. Ya que por los sueños soy la familia, que no volverás. Ya que por los sueños soy la familia, que no volverás, nunca volverás. Ya que por los sueños soy la familia, que no volverás. ¡Gracias! 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 Un aplauso para Carlos, que es su primera batería de la Corte de Mercadillo. ¡Gracias! 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 Te cruzás, te va a volar 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 Bueno, la canción que se oiga ahora también está incluida en nuestro disco que luego podréis adquirir ayer. Los que no lo llegáis y lo queráis, si os hemos gustado, compradlo para que nos ayudáis un momento. Vamos allá con esta canción que se llama Sueños de Cristal. ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción, hubo un placer, encontrando la reunión de Luis Mar Santemo, ahora bajo esta luz, porque solamente empezamos con los sentidos importantes, porque todo el mundo, y en la derecha todo el mundo, tiene lugar para una luna, una luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!